¿Qué es la Universidad Ciudad Mujer? La regla es no faltar a los módulos de formación, porque es un programa de venir, aprender y salir a hacer al mercado, a confrontarnos con la realidad, porque el mercado ya no quiere productos ni servicios, quiere soluciones a sus problemas y necesidades. Estamos inaugurando Mujer y Negocios, la cuarta generación que estamos desarrollando. Acá involucra los departamentos de San Miguel y Usulután. Este es un esfuerzo que venimos desarrollando como CONAMIPE desde el año 2015 y se enmarca dentro de la política nacional de emprendimiento que en el año 2014 fue lanzada por el presidente Sánchez Serén. Y a partir de la política se han establecido acciones específicas para lograr el empoderamiento económico de las mujeres. Y en ese sentido el programa nacional de empresarialidad femenina tiene acciones específicas de asistencia, asesorías, acompañamiento en toda la gestión empresarial para mujeres emprendedoras y mujeres empresarias. La UGB este día se siente muy muy feliz de abrir las puertas a mujeres que hoy empiezan con un sueño, algunas ya lo están consolidando, pero queremos invitarlas a que ese sueño no desista, que ese sueño lo tomen con pasión, porque ese sueño, alguna vez a corto plazo, a mediano plazo, va a ser una gran empresa que va a contribuir al desarrollo de nuestro querido San Miguel, de nuestro querido Usulután, de la zona oriental. Las felicito, de parte de la Universidad Gerardo Barrios, tienen todo el apoyo para que esas empresas en un futuro cumplan 25 años, 50 años, 100 años y ustedes sean fundadoras orgullosas de que han contribuido a esa transformación. Gracias.